La grandeza de una región está en nuestros corazones. El Zulia es la chinita, la gaita, el patacón, el lago, el puente, que une a la tierra del sol amada. Ícono de la Zulianidad, orgullo de la ingeniería venezolana. Puente sobre el lago de Maracaibo, general en jefe Rafael Urdaneta. 61 años contribuyendo con el desarrollo del Zulia y de Venezuela. Juntos, conectando con el progreso.